Bueno, hemos sido sorprendidos con esta noticia ingrata para la población de Cutún, Puerto Suárez, en la provincia de Germán Busch. Como están viendo en los imágenes, una empresa llamada Nueva Variante tiene un proceso jurídico con Yindal. Entonces ellos han venido con una orden judicial a tomar todas las maquinarias supuestamente que pertenecen a Yindal. Y nosotros como comité cívico y como comunidad le hemos dicho a ellos que acá no sacan una aguja, no sacan absolutamente nada, porque este es un patrimonio del pueblo de Puerto Suárez, patrimonio de la provincia de Germán Busch. Estamos tratando de llegar a un acuerdo, pero hay intransigencia de parte del empresario Tito Párraga, en el sentido de que el Yindal le debe, bueno, pero es Yindal, no es el SM. Entonces mientras no se tenga clara la figura en el sentido de que la Yindal tiene que pagarle a los señores que le deben, bueno, nada tiene que hacer la SM en este caso, ni nosotros pagar el pacto, como decimos vulgarmente. Entonces, estamos nosotros firmes, decididos a no dejar salir un solo tornillo de acá que le pertenece a Yindal, que le pertenece al SM. Este patrimonio, vuelvo a reiterar, nuestro. De varias luchas. El pueblo de Puerto Suárez que luchó constantemente para defender el Mutum. Y ahora cuando se aproxima prácticamente ya la firma del convenio entre Exit Bank y el Estado Boliviano, venimos a toparnos con esta ingrata noticia. Para que sepa el pueblo de Puerto Suárez, esté atento, estamos en emergencia, ¿no? Ayudados acá por la comunidad de que vamos a ser intransigentes en esta posición. No sale absolutamente nada. Estamos trabajando y que la SM está acopiando el material necesario para seguir trabajando y trabajando con el beneficio de la provincia Germán Busch y del departamento de Puerto Yatú. Pero este es el momento en que hemos obligado prácticamente con los comunarios a bajarles nuevamente las máquinas que queden acá hasta que la empresa aludida, o perjudicada en este caso con Yindal, llegue jurídicamente a un acuerdo. Y por lo tanto, como dije anteriormente, no se mueve absolutamente nada acá porque este es un patrimonio de Puerto Suárez, patrimonio de la provincia Germán Busch y patrimonio de Santa Cruz y de Bolivia. Entonces, vean ustedes, esa ha sido la intervención que hemos hecho como Comité Cívico conjuntamente la Alcaldía Municipal, la Subgobernación y los comunarios de San Juan. Estas máquinas son las que están trabajando para llevar el hierro a Mutum, ¿no? Claro, porque están en pleno funcionamiento, acopiando más mineral para que la SM tenga condiciones de dar su contraparte con la alianza que se va a hacer en breves días, en breves días más con la empresa que se adjudicó la construcción de la planta ciudad única, la Sinostil, una vez firmado el aval correspondiente del Exit Bank, que de acuerdo a la información que tenemos, sería en el mes de septiembre, Dios mediante, para el 24 nuestro presidente pueda anunciar y dar el puntapié inicial.